Hola a todos, hoy les voy a preparar un delicioso asado de bodas o asado de novia como yo lo conozco en mi pueblo esta receta es imperdible así que ya comenzamos y para este delicioso platillo vamos a ocupar carne de puerco así que aquí tengo lomo aproximadamente un kilo y medio y una tira de costilla aproximadamente son 800 gramos lo que haremos es cortar en trozos pequeños aunque el tamaño del corte es a elección normalmente para esta receta aquí en méxico se hacen trozos pequeños del tamaño de un bocado pero yo lo haré un pelín más grande además en la cocción esto tiende a reducir cortamos perfectamente y reservamos en un recipiente en seguida vamos a necesitar un molcajete agregaremos 3 dientes de ajos juntos con clavos de olor esto lo haremos para condimentar la carne y darle más sabor y que nos quede delicioso así que trituramos perfectamente también agregaremos un poco de pimienta negra y pimienta gorda o pimienta de jamaica vamos a agregar sal de grano también puedes utilizar sal normal sin ningún problema colocamos un poquitín de vinagre para terminar de triturar estos ingredientes y sobre nuestra carne agregaremos un poco de sal comino aproximadamente media cucharadita y vertemos los ingredientes molcajeteados por cierto esto también lo pueden triturar en una licuadora mezclamos todo perfectamente y dejaremos marinar en refrigeración aproximadamente una hora ya pasado el tiempo en una cazuela colocaremos una cucharadita de manteca vegetal puedes agregar manteca de cerdo o simplemente aceite dejaremos que caliente un poco y colocamos la carne de cerdo que ya está perfectamente marinada y fíjense a veces se le suele agregar agua aquí yo no lo haré ya que el cerdo va a expulsar sus propios líquidos y con eso es suficiente dejaremos cocinar aproximadamente 30 a 40 minutos por este lado tengo una cacerola colocaremos un chorrito de aceite y enseguida media cebolla vamos a dejar que se cocine un poco y colocaremos 6 chiles guajillos o ajíes colorados también agregaremos 2 chiles pasillas aunque la cantidad es al gusto ojo eso también lo pueden asar en un comal recuerden esta es mi versión y justamente de este platillo cada lugar tiene su forma particular de prepararlo aquí tengo 2 naranjas agregaremos la ralladura de una y el zumo de ambas agregaremos una taza de agua dejaremos cocinar hasta que los chiles se suavicen para llevarlos a la licuadora y miren por aquí todo el líquido que ha tirado la carne ya han pasado 35 minutos así que seguiremos cocinando con la cazuela destapada para que se vaya evaporando un poco y la carne se empiece a freír mientras eso ocurre vamos a tostar semillas de calabaza aproximadamente 2 cucharadas este procedimiento es rápido 1 o 2 minutos es suficiente agregaremos aquí una cucharada de sésamo o ajonjolí y tostamos por 40 segundos más apagamos el fuego de inmediato ya que la ajonjolí apenas se empieza a tostar comienza a brincar así que tengan mucho cuidado y miren por aquí ya tengo la carne que está empezando a durarse así que es tiempo de licuar los ingredientes agregaremos todo el líquido también vamos a agregar una cucharadita de orégano por supuesto las semillas tostadas y vamos a licuar rápidamente y bien esto por supuesto pueden pasarlo por un colador así como lo hice en el video del pollo encacahuatado el procedimiento es parecido pero para esta receta no lo haré ya que los ingredientes están bien licuados wow que delicia estoy saboreando mucho mucho esta receta miren aquí vamos a rectificar la sal enjuagamos la licuadora y verteremos todo el líquido además colocaré 3 hojas de laurel vamos a cocinar por 25 a 30 minutos más y ya tenemos listo nuestro asado de bodas una receta que tienes que preparar en casa sé que a tu familia les va a fascinar como vieron no tiene ninguna complicación es ideal para un domingo familiar o también para una fiesta queda perfecto acompañaremos con un poco de arroz tortillas, aguacates, en fin con lo que más te guste disfrútalo mucho ya sabes espero tus comentarios y por supuesto si me ayudas a compartir te lo agradecería muchísimo nosotros nos estaremos viendo en nuestra próxima receta sabrosa bye bye